Con seis letras tu nombre escribiré Muy dentro de mi corazón, Alicia Recárgale a mi amor una canción En cambio el corazón yo te daré No miento en mi canción, es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá lo que ha de ser Alicia, dulce nombre de mujer ¿A quién le ha de importar que te ha pedido? Si nadie más jamás me importará No miento en mi canción, es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá lo que ha de ser Alicia, dulce nombre de mujer ¿A quién le ha de importar que te ha pedido? ¿A quién le ha de importar que te ha pedido? Tu nombre siempre he llorado Tu nombre siempre voy a recordarlo Tu nombre siempre voy a recordarlo